Música Estamos en Casa de las Américas, en La Habana, Cuba, en el marco del foro 60 años de la Revolución Cubana, en esta ocasión presentando los 5 libros que completan la colección de trabajo conjunto entre Claxo y Alas, libros que presentamos hace unos meses, sus primeros 5, y ahora llegamos a completar esta colección, libros que además recogen las principales ponencias de lo que fue el Congreso de Alas en Montevideo. Estamos con la Presidenta de Alas, Ana Laura Riguard. Bueno, sí, efectivamente es un placer presentar estos 5 libros restantes de la colección, donde hemos afianzado también la colaboración con Claxo desde Alas, y donde podemos presentar a partir de una selección académica de los contenidos de estos libros, coordinados por los coordinadores de nuestros grupos de trabajo, presentar los resultados del Congreso en base, bueno, a esta selección de calidad. Esto es parte del acuerdo realizado con Claxo, y que nos permite a su vez dar alta y amplia difusión en todas las redes de centros latinoamericanos. Así que es un placer y esperemos que sea de utilidad para los centros académicos, la docencia, y para dejar memoria de la producción latinoamericana en los Congresos de Alas. Es bueno mencionar que todos estos libros, los 5 que estamos presentando hoy, al igual que los 5 anteriores, están disponibles en acceso abierto, por lo tanto los pueden encontrar en la página de Alas y en la página de Claxo, www.claxo.org. Allí van a encontrar estos y muchos otros títulos que, como siempre, los tenemos en acceso abierto y sin ningún tipo de restricción. ¡Suscríbete al canal!